Bueno, estaba contando, ¿verdad?, en la previa, en Todo Pasa, haciendo la famosa historia gancho, ¿verdad?, que yo ya un poco... Yo me quedé al programa básicamente para eso. Sí, solo para eso, solo para eso. Un poco ayer le dije a Gonzalio, tengo algo para contarte mañana. Te lo voy a contar al aire. Bien, para no perder la magia. Para no perder un poco la magia. Ayer me puse a mirar una serie que se llama algo así como El Universo, de principio a fin, o el principio al fin, al fin del universo, una cosa así, que es una serie de BBC que está en Netflix, y dije, bueno, a ver, ¿qué tal? Y me puse a mirar el primer episodio, ¿verdad? Bueno, como todas las cosas de BBC, ¿verdad?, se ve... Un embol, es... No, no, más bien lo contrario. Un embol, es muy correcto. No, 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 más bien, más bien, este... A lo contrario. Más bien todo lo contrario. Mal show, entonces. Entonces, bueno, empieza, ¿no?, a contar sobre, este... No tanto el principio, sino el principio del estudio, ¿verdad?, del universo. ¿Y ahí, y no me digas nada, dijeron que el universo empezó a atacar en voz. No, 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 pero sí tiene que ver con el punto en la geografía del planeta. ¿El qué? Resulta que, en un momento, lo veo al conductor, ¿verdad?, este, un hombre inglés, justamente, contando... Bueno, estaba caminando a un lugar que a mí me resultó familiar, ¿verdad? Las tocas. No, era un lugar... Dije, yo ese lugar lo reconozco. Y en un momento, después de unos segundos, ¿verdad?, de que la cámara lo acompaña... Pero, disculpame, ¿por qué caminaba en ese lugar? Estaba hablando de la cámara. Era aleatorio, estaba haciendo un copete. Hasta el momento no lo sabía. Venía contando algo, y, digamos, como genérico, y no entendía. Bueno, solo sé que ese lugar me llamó la atención. Hasta que me cae la ficha y digo, ya sé dónde es eso. Se trata nada más y nada menos que del Parque Leopoldo de Bruselas. Un parque, que es un pequeño parque, ¿verdad?, en la ciudad de Bruselas, donde nosotros supimos pasar con Gonza un buen rato, porque en ocasión de que tuviese que quedarse un día más en Bruselas, por aquel, este... Sí, insuceso. Aquel insuceso. No te pongas mal, Gonza. No te pongas mal. Bueno, ya pasó mucho tiempo, ya recuperaste todo, ya está. Ya está. Esto querías traer. No, no tenía otra. No, no tenía otra. ¿Me buscaste lo de la BBC? No, no tenía otra. No tenía otra. Porque en realidad lo que quiero hablar es de cómo... Vieron que, en general, uno cree que las historias importantes vinculadas a lugares están todas contadas, sobre todo para explotar el turismo y demás, ¿no? Sin embargo, todavía hay historias vírgenes respecto de esos lugares, o por lo menos que no están lo suficientemente explotadas, o no se cuentan tanto, o no están tan accesibles para el común de la gente como nosotros. Lo cierto es que en esa oportunidad, bueno, yo tenía que realizar una entrevista a una mujer uruguaya, pero que hace muchos años que trabaja en Suecia, y en realidad trabaja en Bruselas para la Unión Europea por Suecia, ¿verdad? Pero en Uruguaya, entonces, bueno, aprovechamos para hacer una entrevista con ella, y Gonza, claro, ese día nos acompañó todo ese día a trabajo por Bruselas, y pasó esa tarde con nosotros. Es más, recuerdo incluso que mientras yo hacía esa entrevista, vos... Yo cuidaba las mochilas. Cuidaba la mochila sentado en un banco con Alfredo García, donde compartías vos una charla, ¿verdad? Ah, ese parque. Ese parque. Yo pensé que me decías el del restaurante volador. No, 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 no. El pequeño, ¿te acordás? El pequeño. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que era como terraza, digamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Ese parquecito. Lo tengo bien presente. Ese parquecito. Bueno, ahí estaba caminando este hombre. Entonces, en un momento, empieza a hablar de la famosa conferencia de Solvay, que fue una conferencia... Ustedes pueden buscar la foto en internet. Es una foto hermosa, donde está, básicamente, yo creo que es por el año, no sé, debe haber sido la década del 20, principio de la década del 20, intuyo más o menos, una conferencia de científicos de todo el mundo, como la conferencia más importante de su tiempo, en Bélgica, en Bruselas, que tiene lugar. Lo más llamativo de la foto es que entre, no sé, 40 personas, hay una sola mujer. Una sola mujer. Que, si no me equivoco, es Mancuri. Pero después son todos hombres. Y, bueno, entonces empieza a hablar de esa conferencia, ¿no? Y yo seguía sin entender por qué estaba ahí. Entonces, bueno, empieza a contar que Einstein, hasta entonces, tenía una idea de un universo estático, no dinámico, ¿sí? Es decir, bueno, eso. Entonces, empieza a hablar de un personaje que quizás ustedes habrán escuchado hablar alguna vez, que se llama Georges Lemaitre, que es un astrónomo, fue un astrónomo, con la particularidad de que además era clérigo. Todas las fotos que uno puede ver de él, está con el... Ahí está, ¿no? Entonces, de hecho es bastante famoso, una frase de él que decía, bueno, hay dos formas de llegar a la verdad, yo opté por las dos, dice el tipo, ¿no? Entonces un físico, astrónomo y clérigo que no era una persona muy conocida. La cabeza un quilombo, ese loco. Bueno, intuyo que sí. Lo cierto es que este hombre había desarrollado la teoría de algo que él dio en llamar un átomo primigenio, que fue nada más y nada menos que el proto Big Bang, la idea del Big Bang. Que del Big Bang arrancara un átomo chiquito, ahí que apareció. Y por lo tanto que el universo en realidad estaba en expansión, o sea que no era un universo estático, sino dinámico, ¿sí? Entonces este hombre no tiene mejor idea que decir, bueno, esto, yo lo digo, nadie me da pelota, la única salida que tengo es agarrar a un alto mando del mundo de la ciencia, ¿no? Y cómeme la oreja y que él lo repite. Exactamente. Bueno, que me avale alguien. Entonces el tipo lo aborda... Yo la verdad no me acuerdo. Lo aborda a Einstein, lo aborda a Einstein en este parque. O sea, Einstein va a dar un paseo y este tipo medio que lo... Creo que habla contigo. Y lo agarra y le dice, vos tengo que hablar contigo. Ay, nosotros estamos ahí justo. No, no, no estoy hablando del lugar, Gonza. Estoy hablando del lugar. Mirá qué coincidencia, justo hablando de los átomos y nosotros ahí al lado hablando de brecha. El tipo lo aborda a Einstein en el parque, le explica, le explica esto, Einstein lo escucha y le dice, mirá, le dice, tus cálculos son correctos, pero tu física es abominable. Le dice, es un... no, no, está todo mal, eso es un delirio, el universo es estático, y el tipo se va con la cabeza, gacha, y tipo, bueno, ya está, marché. Capaz que es un delirio. Pero estamos hablando en qué año esto, los 20, los 30. Yo supongo así porque creo que la conferencia de... me parece que es en el 21. Capaz que le estoy errando. Porque Einstein ahí todavía no era tampoco el... No, ya era un tótem. Sí, pero la teoría de la relatividad son 25, 26, 27, por ahí. Bueno, más que te lo con ayudó. Bueno, total, total que después interviene directa e indirectamente... Conferencia de Solven. Solvei, Sol... Ah, pensé que era... No, no, no. Por el dolor de cabeza. No, con razón no me salía. ¿Qué pasa? Einstein, poco tiempo después... 1911. 11, ah, no, 10 años antes todavía. 10 años antes. Que han sido celebradas desde 1911. Y acá está la foto. Ah, pero hay... Hay varias, Conferencia de Solvei. A ver. Sí, esta es la que... Esta como la famosa... Será del 27. 27, ah, mirá vos, es del 27. A mí me sonaba que era por la década del 20. Bueno, la cuestión es que en un momento, en un momento Einstein, ¿sí? Toma contacto con Hubble, el del telescopio, que en ese momento tenía el telescopio... El propio. El propio telescopio. Y había hecho el descubrimiento de que las galaxias se alejaban unas de otras, ¿no? Y que además, cuanto mayor distancia se encontraban estas, más rápido se alejaban. Es decir, que había... Que se aceleraba, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente esto termina compartiendo con Einstein esta información. y Einstein reconoce públicamente que el modelo de la matre, después de esta visita al telescopio de Hubble y las observaciones sobre este alejamiento de las galaxias, y además escribe una carta a la matre que dice ha destronado mis viejas concepciones como un golpe de martillo. Es decir, que bueno, que Einstein, que además no parecía ser un tipo muy obtuso y cerrado, reconoció, ¿verdad? Que estaba en lo cierto, este clérigo físico y astrónomo, de origen belga, dicho sea de paso, se lo reconoce públicamente, pero tuvo una primera instancia. A mí lo que me impresionó de esta historia fue cómo muchas veces eso se da, que a veces uno puede tener una razón, o puede tener una intuición, y sin embargo, claro, hay ciertas ataduras que te impiden llegar a esa verdad. Y estamos hablando de uno de los físicos más importantes, o si no el más importante de la historia, ¿no? Y uno dice, bueno, hasta este tipo, en realidad lo que hizo fue, mirá, lo que me decís, a mí me suena que está bien, pero yo voy a seguir atado a esta vieja concepción, porque decir que el universo no es estático, me van a crucificar, me van a decir que es un disparate. Entonces yo adelanto camino y te digo a vos que eso es un disparate. Sin embargo, después, poco tiempo después, termina viendo que efectivamente era así, y bueno, supongo yo que la M3 se habrá visto por lo menos congraciado en esta, no sé si disculpa, pero por lo menos reconocimiento, van a decir, mirá, la verdad que ese día en el Parque Leopoldo tendría que haberte escuchado con más atención, porque lo que me estaba diciendo era ni más ni menos que el punto inflexión de entender que el universo funciona de un modo y no como habíamos pensado durante toda la historia hasta ese momento, ¿no? O sea que lo que le dio Hubble fue la evidencia física. Exactamente. De lo que le había dicho. Exactamente. Exactamente. De cuenta que la gente tiene que hablar. Exactamente. Se tiene que juntar. Y sí, y sí, y estamos hablando que Hubble vivía en Estados Unidos, si no me equivoco, en California, este hombre la metió en Bélgica, y bueno, no sé en ese momento dónde andaba Einstein, pero este, pero, bueno, lo cierto es que toda esa charla se da caminando en ese parque, o sea, el tipo Einstein va a hacer un paseo, porque es un parque pequeño, pero muy lindo, y el tipo lo aborda, o sea, lo stalkea, le dice, yo a vos te saco, te conozco, andás volando, tengo algo para contarte, y viene y le dice, y yo supongo que lo habrá tomado medio por loco también, diciendo, ¿viste? ¿Quién es este señor que viene acá? Y además con un necoso de sacerdote. Claro, encima, es un pirucho, porque sos sacerdote, científico, ¿para qué estás? ¿Para cuál estás? Esto lo hiciste calculando, te lo dijo Dios. Claro, es distinto. Claro, y, no sé, a mí me resultó una historia, digamos, que tuvo un final feliz, pero bien podría no haberlo tenido para alguno de estos protagonistas, ¿no? Hay gente en el mundo de la ciencia, uno es el padre del famoso Mark Everett, de los Eels, que por ese rechazo de la academia, terminaron incluso, algunos al borde de la locura, y otros mucho más allá. Bueno, te digo que en el primer congreso sí estuvo Einstein. ¿Sí? ¿Qué fue en el 11? En 1911. Por lo que veo acá, y ya te engancho, se ve que él no era del proceso, y el maestro... No lo citó alguno. No lo cita al segundo partido, se ve que, porque era una lista de 24, en el primer congreso... Lo habían reservado, pero no lo confirmaron. Es coherente la lista, igual, de 24 está bien. Son 24, son 24, dejás uno por las dudas. Un plantel largo, un plantel largo, se te complica, son cabezas muy difíciles de manejar en un vestuario. le vino su menalla a uno o algo, entonces, no estaba convocado, acá en Wikipedia está la lista de los 24, te digo que hay 5 que están en roja, o sea que hay 5 ahí, que se metieron por la banderola del baño. Hay 5 ahí que son, el tercer arquero, lógico, y después, bueno, está Solvay, que se armó el equipo para él, con las 6, en la espalda, con el 1 en el arco, estaba Nernest, bueno, los va... Sé que estaba Plank ahí. Te digo, con los números titulares, que en esa época se cuidaba, vos tenías Somerfield, con las 7, un tero abierto en esa época, ¿viste? Sí, pareció a la gente que no, a Parros Esqueloto, es muy similar. Goldschmidt, es el que está en rojita, un zaguero que se ve que no rindió, no llevó ningún teorema, no llevó nada, la verdad que, y se comió dos cuentas, dos cuentas que era encantada, se las comió, y fue Max Plank, era así a pareja, pareja esa, de Va, los Hasse, Marcel, Brilu, y Solvay, Solvay y Badeja, con las 5, este es el posta, Rubens, que después puso acá el cabarulo, bueno, me parece que no son las mismas personas, el 8, Hendrix, Antoine, Lorenz, Broglie, Lindemann, con la 9, no pasó nada, con la rojita, Broglie, y Kunsen, los titulares, y después te va a estar Perrin, Gersen, Rutherford, Curi, la única mujer, y con el 23, ¿eh? ¿qué se quemó por ese? Lo citaron a lo último, le hicieron, le hicieron la de, fue el Gastón Pereiro, fue el Gastón Pereira, el Gastón Pereiro, dirige, técnicamente me imagino que, Langevin, que es el número 24, el segundo congreso, repite en unos cuantos, es en 1913, pero, está Pope, entró Pope, el Pope, William, a ver si, Einstein estaba también, acabo de ver su nombre, en el segundo no, en el tercero, por lo menos, ojo, capaz que, ojo, había mucha gente que en esa época se decía como, al tercero no fue, que Pope y Einstein no podían jugar juntos, no, porque, claro, es que se anulaba, es el Crespo Batistuta de la época, Briluín, no está, en el tercero no está Einstein, yo no lo encuentro acá, si están unos cuantos más, pero Salvaier lo reconoce a Einstein, después le, le da como una, no, no, solo lo reconoce públicamente, está esa carta, en la que yo extraje, verdad, esa frase que dice, ha tirado bajo mis viejas concepciones, como un golpe de martillo, o sea, claro, de un plumazo, ante además la evidencia, lo que le muestra Hubble, dice, bueno, entonces efectivamente, el universo está en expansión, no solo en expansión, sino acelerado, acelerándose, el ruso con las fechas, la del 27, se celebra en Bruselas, sí, acá te dicen las temáticas, de cada una, la primera, tuvo lugar en el Hotel Metropole, de Bruselas, y, el tema principal fue la, radiación, y los cuantos, bueno, ahí estaban los descubrimientos de Curie, y Plano, el segundo congreso, el tema principal, la estructura de la materia, qué macana, no haberme enterado, que haber ido, celebrada el 13, el tercer congreso, que tuvo lugar en el 21, no fue invitado, ningún científico alemán, sí, estaba la cosa, porque el recuerdo, de la primera guerra mundial, era muy reciente, así fue, que los científicos alemanes, fueron perjudicados, sin embargo, esta ausencia, provocó, que la calidad de la conferencia, bajara considerablemente, de la cosecha del tomate, sí, sí, hablaban de que estaban quemados, quemados los alemanes, y, se llamaba, el tema principal, fue los putos alemanes, bueno, no creo que haya tenido, ese nombre técnico, el nombre técnico, el tema de la conferencia, átomos y electrones, muy amplio, muy vasto, la cuarta conferencia, celebrada en el 24, que acá, invitan, me imagino a los alemanes, pero los alemanes, dicen, ¿sabes qué? Le hacen como en el ojo olímpico, sigan hablando ustedes, con los franceses, sí, conducción eléctrica, de los metales, pero, el quinto congreso, que fue la conferencia, más famosa, se celebró en octubre del 27, en Bruselas, el tema principal fue, electrones y fotones, donde los mejores físicos mundiales, discutieron sobre la, reciente formulada, teoría cuántica, dieron sentido a lo que, no tenemos, y acá sí, estaba Albert Einstein, la conferencia, la anécdota más famosa, que ha quedado, esta conferencia, fue la protagonizada, por Einstein, y Niels Bohr, cuando discutían, acerca del principio, de incertidumbre, de Heisenberg, digo que no voy a explicarlo acá, porque la gente, no lo va a entender, pero si eso, a ver, cuando tenés dudas, cuando tenés dudas, cuando decís, se rellena ya del gas, ¿cuál es el principio de incertidumbre? el principio de incertidumbre, vos cerrás la puerta, te subís al bonde, y decís, pá, apagué, dejé la luz, ahí está el principio, ahí está el principio de incertidumbre, ¿estás seguro que te llegaron eso? y después se dispara, para cada uno individual, y le dice, Einstein comentó, ¿usted cree en un dios, que juega a los dados? Dios no juega a los dados, a lo que Bohr le contestó, Einstein, deje de decirle a Dios, lo que debe hacer con sus dados, igual Einstein, sí, pareciera como, pero después Einstein, se tomó, sí, pero le duró poco, porque después tuvo que, este, tuvo que comer, porque medio que juega a los dados, ¿verdad? Es bravo también tirar el, porque, Sato puede jugar a los dados, sí, Sato juega mucho, sin los dados, Sí, sí, tenés que, pero tenés que ser creada, para jugar a los dados en el universo, porque los tirás, y dónde parás, fue una conferencia, una generación de oro de la ciencia, bueno, sí, por algo se lo compará, a los Nico Oliveira, y a los Sarayeta, a esa selección, este, como no ha habido, otra en la historia, 17 de los 29 asistentes, eran, o llegaron a ser ganadores, de premio Nobel, incluyendo a Marán Curí, que había ganado, bueno, están acá, Picard, bueno, acá sigue, son dos titulares, la verdad, se peleaban, se chocaban, es lo que se conoce, como el Dream Team, de Einstein, Schrodinger, este es el del Gato, ¿no? Sí, el del Gato, que fue con el Gato, el otro que fue con la incertidumbre, que hasta el último momento, no se sabía si iba, porque era parte de su acting, vos venís o no venís, ¿ah? ¿ah? y ahí el principio de incertidumbre, de este hombre, ¿no? ¿Pero el Gato está vivo o está muerto? Ese es el otro, ahí fue con el Gato, decía, fue con la caja, sí, y si abrí, la plantó ahí, y si la abrí, sí, se va a morir, entonces, no podemos saber, bueno, el que no estaba, me parece ya, Picard, no estaba el, el que le dio nombre a la conferencia, el amigo Solveig, y bueno, puede ser, la vida, ¿verdad? Solveig estaba ya en otra conferencia, el Bohr, este, Heisenberg, bueno, y la vida de este, el que le tiró el pique, el que lo citó, le dijo, me la toco en la contigo, no, no, ¿qué querés comer? Desconozco, ¿de qué sida? Desconozco su vida, sé que, digamos, es un nombre importante, para el mundo de la ciencia, pero yo no, la verdad que desconozco su, su vida, incluso desconocía este episodio, no, pero que, por eso te digo, pero es como muy, es un, claramente, es como, claro, sí, sí, es como, ¿sabés a qué me has acordado? Es como esos jugadores que voy a decir, fue importante, y no sé, piso un gol en la final del mundo, claro, como Betze, yo voy a decir, bueno, es un jugador tan bueno, tiene una carrera, y mirá, no sé, yo lo que sé, es que él se sienta en el boliche, ahí en donde viva, el loco le contan a los nietos, yo, gané, con un gol mío, gané una final de la Copa Número, Urruchada, no sé, Urruchada, claro, ¿cómo fue tu carrera ahí? mirá, no sé, yo hice esto, o como el negro Enrique, ¿vene a Maradona? Sí, ¿quién le dio el pase? Claro, bueno, en este caso fue más relevante todavía, bueno, no sé bien por qué, 17 contra 11, creo, me parece que él pegue una pelota en el palo, sí, capaz que lo de la meta es un poco más, más representativo, y no, no, quiero decir, un poco más importante, capaz que, capaz que no fue el mejor ejemplo, capaz que, ojo, sin desmerecer a Coquito Rodríguez, pero, capaz que no fue, como que este tipo de repente le sugirió algo, Wilmar Cabrera, no, capaz que no es ejemplo, contra el argentino Junior, saca el fútbol, saca el fútbol, contra el argentino Junior, en el minuto de los como 94, fue falta, una gresca, estaba falchón y en el arco creo, se peleó con los, con los coraceros acá en el estadio, sí, pero no, igual no, no, dejemos los ejemplos, porque comparar es horrible, es como que el loco, que alguien quería que los aviones pueden volar, pero no sabe cómo moverlos, y el loco le dijo, mirá, mirá que se mueven así, o sea, mirá, y Alberto llegó y le dijo a la mujer, no sabe cómo pasa, no, y sobre todo esto también lo hace pensar uno, en la cantidad de cosas que, o de experiencias similares que habremos pasado, de cosas que te dicen, que uno desestima, ¿verdad?, producto de sus propios prejuicios, o qué sé yo, de ideas que quizás no tengan una base demasiado sólida, y la cantidad, porque esta es una historia con final feliz, pero bien podría haber demorado muchos años más, yo qué sé, no sé, en llegarse a esta conclusión, bueno, a ver, si este señor no fue, no era tan importante en su momento, capaz que no lo cuidaban tanto, y capaz que en la segunda guerra, y otra cosa, otra cosa, porque ya en esas fechas, digamos que para el mundo de la ciencia, los clérigos, que miraban así, por abajo en la Biblia, el albio nena, macaco, claro, eran claros, exactamente, todos amateros, eran, soy la tierra, el sol gira alrededor mío, da, pelotudo, da, da, eran exactamente, habían sido, muy lindo, trajiste la pelota, jugaste, pero ya no, y habían sido los decanos, porque los primeros científicos, era el albio, pero no quedaban a nadie, ahora este, dijo, mirá, este puntito, ¿a quién se lo anotamos? Es brava. Se lo anotamos a la ciencia, se lo anotamos a la iglesia, porque el tipo juega en los dos equipos, es brava ese, es brava, y, y bueno, les dio, ¿cómo accedió a tal conocimiento? Bueno, no, gracias a la ciencia, gracias a la ciencia, o gracias a la fe, bueno, no sé qué dijo él, pero, o sea, a mí me parece que, clérigos sabían un montón, pero el que llevó a esa conclusión, fue solo él, que casualmente, era astrónomo y físico, bueno, pero yo no la habla a todo el mundo tampoco, porque si no andaba a tener locos todo el día, somos 7000 millones, pero queremos creer que llevó a esa conclusión, por ser un buen científico, que lo del clérigo, es algo que, creemos quiénes, y creemos, creemos todos, creo que nadie, nadie se usan a juicio, me parece que va, digo, capaz que fue una revelación divina, pero él no lo planteó así, porque él lo fundamentó, por algo Einstein le dice, sus números son correctos, pero su física es abominable, vos no podés empezar una charla con él, y decirle, mira, tú una revelación divina, por lo que se te va, y se te va, el tipo fue muy inteligente, le fue con números, acá la cosa, la cosa es, se va a citar, un nuevo congreso, de este, de Solve, hace muchos años, congreso de Solve, a ver lo que pasó con la cuenta de Barcelona, yo lo que quería decir, es que a mí, me hubiese gustado saber, que estábamos en ese lugar, realmente, porque no me parece un hecho, digamos, para el mundo de la ciencia menor, o sea, fue el punto de inflexión, donde se definió, que es lo que entendemos, por esto, capaz que vos pasaste por ahí, fumando un pucho, no, no, seguro, Gonzá, no sé, sentado, capaz que en el mismo banco, y capaz que sí, donde te descuides, te sentaste en el mismo banco, que la mentra y Einstein, ¿saben qué me hacen acordar? No, no hubiese estado bien saber eso, me hacen acordar los dos, al Chip y Barijo, cuando estaban en Rusia, y no sabían lo que era la Plaza Roja, y no le importaba, estos dos estuvieron ahí, no, pero ahí hay una diferencia, que la Plaza Roja, tiene carteles por todos lados, que dice toda la Plaza Roja, yo no recuerdo ningún cartel, donde se contará esto, pero para el Chip y Barijo, igual necesita cartel para todo, está bien, pero ustedes estuvieron ahí, y bueno, y no lo, pero bueno, no sé, capaz que hay que ir de nuevo, yo estaba tan choqueado, por lo que había pasado, sí, vos, aunque estés a Einstein, hablando en serio, capaz que Gonzalo decía, vos tenés problema, si hubiera tenido Einstein al lado, hubiera ido y hubiera dicho, esto no lo calculaste, capo, si te quieren vender un iPad, robado, no entrés en esa, porque es mío, avísame, te doy mi teléfono, este, y él me hubiera dicho, pa, pa, vos sos camarota, ¿no? Sí, sí, soy yo, este, vos, puedo, puede salir una nota justicia, por teléfono o no, nosotros no hacemos notas por teléfono, bueno, puedo ir, está, pero lleva la viola, para tocar algo, porque, yo soy físico, bueno, todos tenemos problemas, vos llevás la viola, llevás un cajón peruano o algo, y hablás de física, pero toca un temita, entre tema y tema, para hacer como sea. Lleva un péndulo, hacé lo que vos quieras. Llévate claro, llévate algo, llévate la caja del gato, esa, el cajón del gato, pero que se lo pida prestado, el cajón del gato, y por lo menos, dale un uso a la caja, o va a estar cerrado toda la vida. Dale, me imagino que te ha agarrado el mal humor, porque vos no le vas a estar exigiendo todo eso, a esas personalidades. Yo sí les exijo a todos, a mí. ¿Ah, sí? Señores, las reglas para entrar acá son para todos igual. Pasan 41 minutos de las 12 del mediodía. En este enclave geográfico, donde han pasado tantas cosas, ¿verdad? Que a diferencia del Parque Leopoldo, donde, bueno, nosotros desconocíamos esta historia, sí podemos contar montones que tienen que ver con este lugar que hoy ocupamos físicamente. Acá nosotros nos peleamos con pingüina de peluche, hemos hecho bajadas, está todo documentado. Y me acuerdo una vez que venía Parón Tassi allá, y venía Carlito 12-5 con un ITRU, que nosotros no sabíamos si venía o no. Si venía o no. Y fue acá. Y llegó ahí, que lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y acá me acuerdo, parece que fue este verano, cuando el ruso saltaba. Sí. De acá del murito. Es como si yo lo vivo, como si hubiera pasado hace unos meses. Pasó. Ah, pasó unos meses. Sí, pasó unos meses. Con razón, lo tengo tan bien. Decía que comienza este programa musicalizado por la, bueno, ya, altamente conocida pericia musical de un Federico Satovici Montero. No, te estaba diciendo que no, está medio borroso, se ve. ¿Y a quién le cediste semejante responsabilidad? Ah, a la espinita de ayer, no habían querido. Ah, muy bien, muy bien Federico, te acordaste, muy bien, muy bien. Gracias Al. Está, 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 Duke of Earl. Duke of Earl. Tenemos varios mensajes, este me, me, me encantó, dice, por favor, digan el número de WhatsApp, que me siento Pedro Picapiedra, mandando SMS. Bueno, empecemos por los SMS, es el 9390, es el número, todo lo que tienen que hacer es poner el cabezal, J-I, el prefijo, J-I, antes del texto, y lo mandan al 9390, y si no, al número de WhatsApp, que es el 093 6052, ahí pueden enviarnos también, este por ejemplo dice, ay Salva, dijiste que pasaron un buen rato con Gonza en Bruselas, ahora me queda claro que no te gusten, no, 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 de qué está hablando, no, Salva, no está bien que digas que Einstein te da asco, porque huyó de la Alemania como una rata en el mejor momento del país, pero yo no creo haber mencionado nada de esto. ¿Vos sabés qué me parece en el momento? Algo parecido dijiste. Soy muy fan de Einstein, no, no, no. A ver, yo tengo por acá unos cuantos, que hubiera, uy, qué cosa larga esto, no, no, no. Gonza, si querés, podemos disfrazarnos de átomos y recrear el Big Bang en la cama, bombón, dice el moto, qué lindo. Salva, ayer cuando me dijiste que ibas a hablar de esto solo para que Gonza se pusiera a llorar, pensé que era mentira y no te mandé y no te mandé a rezar 20 Ave María, bueno, esta gente pre-Hildiza refiriéndose al tema de arranque, no, me parece que fue al revés. Nos mandan la foto coloreada de la conferencia de 1927, ruso, no sé por qué marcaste como una paradoja que fuera físico y sacerdote, Einstein era un hombre religioso, incluso una de sus teorías que ante críticas la explica diciendo Dios no juega a los dados. No, bueno, eso no es correcto. Einstein era un hombre, digamos que, era un, si acaso se acercaba ahí a un pantalón, pero no era un hombre religioso. El último episodio de la nueva entrega de Cosmos habla casi en su totalidad de la maestra, capaz que el loco tuvo alguna influencia, bueno, y sí, ya vemos que sí, ¿verdad? Gonzá, creo que Mirtha Legrán estaba en la primera conferencia, ¿te olvidaste de nombrarla? No, me parece que no. Picard, el de viaje a las estrellas, bueno, probablemente, probablemente debe ser quizás algún homenaje, ¿no? Sí, o bueno, capaz que de la familia, yo que sé, el nieto. También estaba Heisenberg, de quien toma el nombre, el de Breaking Bad. Dios es como el ajedrez, pero sin los dados, Albert Ribernstein, no, no, me parece que son dos dichos mezclados, este otro, bueno, Rick and Morty, muchachos, ¿por qué Rick and Morty? No sé. Salva, para sentarte en el mismo banco que Einstein, alcanza con ir a la plaza de los bomberos, estuvo visitando a Bafferreira. ¿Cómo no? Con Bafferreira, sí señor, sí señor, de hecho, si no me equivoco, hay un monumento, ¿verdad? Que los retrata los dos, conversando, o estoy diciendo un disparate. Yo creo que lo estás confundiendo con el de Calle Corrientes que está a Portales. No, González, y Almedo. Y Almedo. ¿No será ese? No, pero me parece que recientemente, bueno, capaz que no tan recientemente, no sé por qué me suena que hay, pero capaz que no, no sé, alguien así. Salva, lo que te contaron en la BBC es puro cuento, investigá por tu propia cuenta la historia real de George Lemaitre, haceme caso y no creas en todo lo que ves, dice alguien acá. Bueno, no lleven nunca a Sócrates, solo sabe que no sabe nada. Salva, ¿de verdad te asombraste por eso anoche? Comenzá a salir con alguien, salí más, comprate un delfín y hacelo adicto a la cocaína, vas a ver que es divertido. ¿Cómo compraste un delfín? Y hacelo adicto a la cocaína. en elfín, para verlo cómo se pone, me parece... Es un espanto. ayer fue el sapien, realmente, es un espanto. Viene el rengo Oñeri, no, hashtag, ah, no, no viene esta semana el rengo porque hashtag risa cae el viernes. Cae el viernes, sí. El golero era Goyen, Gonza, dice alguien por acá, este otro dice, toda la charla solo para satisfacer la soberbia de Salva porque estuvo ahí, no puede más, dice el pintor, no, en realidad, justamente, lo que quería era compartir esto con Gonzalo que tampoco, imaginé yo, que sabía que habíamos estado en ese preciso lugar, además, muy accidentalmente, fue porque ni siquiera lo definimos nosotros, nos dijeron, nos encontramos en tal lugar. Gonza, Salva, Ruso, Chari, ayer los vi en el comercial de Océano por TV, con cualquiera de todos ustedes se puede hacer la dieta del pollo y papas. ¿Cómo están? Les cuento, soy hermafrodita y me llamo cachorrita, cacho de día y rita de noche. Besos lindos. Gonza, ¿estás alejado de los dragones zombies y del azúcar de Jon Snow y la rubia petiza? No, 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 vi, vi. Igual yo te voy a decir algo. Yo no, yo no creo que lo de Game of Thrones sean zombies. La tiro acá. No sé. Son muertos. Está bien, no vivos. Son no vivos. No sé, no sé si reúnen la característica para ser zombies. Eiten estuvo suspendido. Igual vienen chupando rueda del perro del perro zombie de Resident Evil que los Doberman zombies es de lo mejor que ha dado. la asquerosidad más grande que ha dado el mundo zombie, ¿no? Gonza, me parece que me pasaste mal tu cel ya que te pasé las fotos de mi señora bailando las canciones de Jules y no salieron esas entradas dice Alimbregán. Muchas gracias, la verdad que baila muy bien la señora. Eiten estuvo suspendido varios años de las conferencias por morder a un físico italiano. Lo suspendieron, sí, no podía entrenar, no podía, no podía ni siquiera dejar de entrar a un laboratorio. A un laboratorio que después, bueno, se recusó porque era el derecho al trabajo del tipo. Sí, sí, bueno, lo podés dejar. Fue fuerte, fue fuerte. Fue salado, se recuerda mucho eso. En medio de una de las conferencias fueron la policía belga y le dijo, te tenés que ir de la concentración. Y luego llorando, muy abogado. Justo estaba mudándose de país, ¿no? Algo así. Y a ver, le había costado un montón ir porque tuvo un refrio largo que le costó. Sí, estuvo salado porque además él justo era la cara de una marca de tubos de ensayo y bueno, se habló en un momento que lo iban a largar. Sí, le sacaban el esponsoreo. Le sacaba el esponsoreo. Si Cuico es el treceavo batero más sexy, ¿qué número de ranking tiene sato en los operadores sexys? ¿Y el de guitarristas mancos? Pregunta, ah, debe pelearla contra llamarada. Bueno. Quiero quebrar una lanza por Cuico, no es de los bateristas, es de los músicos uruguayos. Claro. Sí, sí. Gonza, ¿qué decís del cambio con los caps de Irving por Thomas y Crowder? ¿Qué tema? Se impone ya, la gente me está pidiendo porque un hola NBA. Hola NBA, que está bien, la idea es que arranque con la temporada, pero puede haber un especial. Está en la tapa de todos los diarios. Sí, puede haber un especial. No sé si en la tapa de todos los diarios. Yo creo que esto es el ejemplo, claro, esto lo van a empezar a dar los NBA, es el famoso win-win. El win-win situation, sí, puede ser. Esto es un win-win. Puede ser. Acá Martínezito cuando llegué con su bonomía, me esperaba abierto brazo diciendo, explica a mi Gonza, ganamos o perdimos con esto, estoy desconcertado. Y porque es joven, ¿viste? Sí, claro. Entonces le digo, esto fue un win-win, sentate que te voy a explicar. Sí, yo también. Detrás de una puerta que se cierra se abre otra. Sí, sí. Y me fui. Todavía está pensando. Einstein, es el socio 001 de Peñarol, papá, que te la saque el cirujano. Acá nos manda, nos manda, mirá, Einstein y Iba Ferreira ahí charlando. Efectivamente, ¿es una foto o hay una...? No, no, es el monumento. Había un monumento, entonces. Es verdad lo del monumento de Einstein. Sí, con este... Sí, Einstein y Iba Ferreira están en la plaza de los bomberos, te podés sentar con ellos y sacarte fotos. Bueno, te lo acaba de decir el otro oyente, escuchen lo que leen vos. Bueno, 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 muy bien. Santito, vi tu foto de niño, si hubiera nacido antes seguro hubiera sido... Yo se la mandé a Julio César Míguez para que la vea porque hay una foto en particular que a él le va a llamar mucho la atención. Y hablando de Julio César Míguez, después de la pausa ingresa a nuestros estudios para el relevamiento de las noticias más y menos importantes de nuestro país y también del mundo. Gente que me está mandando perdón, ofreciendo hermanas y cosas para entradas para la fiesta. Pero vos no las vendés. Yo no las vendo ni las tranzo, digo, pero se viene, se está generando un ambiente festivo para mañana. Importante. Yo ya mandé a comprar 15 antorchas. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Para que marquen el camino? No, para que marquen cuatro. ¿Para tocar fuego todo? 10 packs de fuego todo. ¿Cuántas libertadores tiene este? ¿Qué ganó? Fede, y él se explicaba en la difícil. Hagamos lo siguiente, vamos una pausa y volvamos luego de la misma con un Julio César Migue. Tengo muchas cosas para comentar con él. 15 años. 15. 15. Justicia infinita. 15 años. Y una vida entera por vivir.